Gemina, Cecia y Josua van a abrir sus regalos, a ver, agarren uno, ¿cuál es tu dio Cecia? ¿cuál quieres abrir? Agarra uno, a la una, Gemina agarra uno, ¿cuál es tu dio? ¿cuál? Para tu mamá dale su regalo también Es granita porque Cecia no te quiere, ese es mío Ya, ábralo, y para tu mamá dale su regalo Ese es mío y tú no te dices ese regalo De coger, 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 coger Aso, a ver, que lo habrá, pero siéntate acá, Gemina, para enfocar a los tres Es una lupa, para Joshua, ese te dejó Genesis Es una lupa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sacalo, 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 Cecia, tu lupa Uy, eso fue tu mamá, esto fue aquí, creo Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sacalo Ay, qué bonito Oye, eso es de una baña, me hizo ahí con un Spiderman Wow A ver, Cecia Spiderman Wow A ver, ponte encima así Así ponte tú, ay, qué bonito No me queda Qué bonito, ya, muy bien No me queda ¿Te gusta? Sí te queda Sí te queda Pa' qué lo saca, ya sabes que es listo, ya Ahí, ya Ya la viste Ya, después Mira, me queda salero L Ay, te queda, qué bonito Me queda salero L Otro, wow A ver, qué cosa es, otro Y tu mamá no abre Ya, dale otro a tu mamá, pa' qué abra Wow Se llama su regalo Mi ajuste de color Por eso se con sus botos ladies Y el mío de PJ Mas Wow PJ Mas El mío, ¿no? Sí Sí Wow Ay, me caigo Ábrelo Rob, 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 rob Rob, rob, rob Rob, rob, rob Pablo, probé, maestro, moche saca Eso y luna Wow Para hacer pulseras ¿Por qué ponés la cara? Estoy filmando Estoy filmando Estoy filmando Uuuu Hasta acá me sacó ¿Me escuchas? Ok Wow Guau Guau Igual Guárdala, guárdala Igualita Igual Ya la Ya la Ya la Ya la Guau Guau Pa' tu mamá dale su regalo Alcánzale No hay más para mí ¿Cómo que no? El otro regalo que está ahí Ah, sí Papi, para mí Guau 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 Mi regalo que era sorpresa y que más malas haciendo sorpresas Mami Papi Guau 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 ¿Qué lejos sorpresa? ¿Qué lejos sorpresa? ¿Qué lejos sorpresa? ¿Como que es una toalla? ¿Su toalla? ¿Qué es la toalla? ¿Qué lejos sorpresa? ¿Qué lejos sorpresa? ¡Sorpresa! Yo pensaba que debías comprar mi toalla ¡ish uno encima! ¿quirante? ¿Qué lejos sorpresa? ¡sorpresa! ¡Lo sei!